A continuación vamos a hacer el siguiente ejercicio, pero en primer lugar decir que el gramo, que se escribe G, es la principal unidad de masa. Por debajo del gramo tenemos sus múltiplos, que pesan menos que dicho gramo. Estos son el decigramo de G, centigramo CG y miligramo MG. Pues bien, para pasar de una unidad de masa mayor a otra unidad de masa menor, tenemos que multiplicar por 10 por cada escalón bajado. Si bajamos un escalón por 10, 2 por 100 y 3 por 1000. Pero como la explicación va dirigida a los alumnos del segundo ciclo de educación primaria, ¿qué es lo que vais a hacer? Simplemente poner ceros a la derecha en función del número de escalones bajados. Vais a verlo mejor con este ejemplo. 84 gramos a centigramos. Estamos en el escalón del gramo y vamos a bajar al escalón del centigramos. ¿Cuántos escalones bajamos? El gramo, ese escalón no se cuenta porque ya lo tenemos andado, ¿de acuerdo? Decigramo y centigramo. Así pues, como hemos bajado dos escalones, añadimos dos ceros a la derecha del número 84. 84 y dos ceros a la derecha. 8400 centigramos, ¿de acuerdo? Ponemos más... Ahora, 30 decigramos. ¿Cuántos centigramos son? Estamos en el centigramos y vamos a bajar al centigramos. Bajamos un escalón. Por consiguiente, al 30 le añadimos un cero. 300. Más 300. Más... 45, porque ya son centigramos, ¿eh? No hay que pasarlo. Ya están pasados. 8400 más 300, 8700, 45. Y hemos concluido. Mirad, si queréis ver más ejemplos un poco más difíciles de conversión de unidades de masa, así como ejemplos de conversión de unidades de longitud, de capacidad, de superficie, de volumen y de tiempo, haced clic en el enlace que os he puesto más abajo, en la descripción de este vídeo. Un saludo.